Hola que tal amigos de youtube como están? En este video vamos a resolver este ejercicio de jerarquía de operaciones vamos a iniciar de lado izquierdo hacia el lado derecho y vamos a ir realizando las operaciones que están dentro de los paréntesis vamos a ir colocando cada uno de los elementos y iniciamos con la primera operación es menos 2 tiene el exponente 5 y como el exponente es sin par entonces el signo va a ser negativo y 2 2 por 2 por 2 por 2 por 2 es igual a 32 ok entonces menos 32 menos ahora vamos con el menos 3 que tiene un exponente impar entonces también va a ser negativo y es 3 por 3 por 3 esto es igual a 27 ok entonces menos 27 cierro el paréntesis el cor 7 y todo esto mismo elevado al cuadrado vamos a vamos a eliminar los paréntesis entonces dejo el corchete tengo el menos 32 aquí menos por menos es más 27 27 cierro el corchete y todo esto elevado al cuadrado ok entonces aquí tengo menos 32 más 27 esto va a ser igual a menos 5 elevado al cuadrado como el exponente es para es positivo y 5 por 5 25 entonces el resultado de esta operación es 25 si les gustó el video no olviden suscribirse abone no 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 por 6 eso no